El final de los libros históricos, el jueves vimos algo, este jueves vamos a seguir viendo y vamos, uno de los libros históricos que estamos viendo, bueno, vemos a Edras, Neemías y Esther es el libro de Neemías, ¿sí? Y ahí en Neemías, capítulo 4, recordé ahí mientras estudiaba para la clase del jueves que viene un tiempo muy especial en la historia de Israel, les cuento, el pueblo de Israel había salido cautivo si ustedes leen Segunda Crónicas, los capítulos finales vemos que el pueblo de Israel, lo que quedaba del pueblo de Israel que era Benjamín y Judá habían sido llevados cautivos en el 586, no importa el año y habían sido, dice Segunda Crónica, que habían sido quemadas la ciudad, había sido destruido el templo y habían sido destruidos toda la ciudad pero fundamentalmente los muros pero un grupo de gente empezó a volver de la cautividad esperen que acomodo los papeles empezó a volver de la cautividad, ¿sí? primero volvió Zorobabel con la misión de reconstruir el templo así que fue un grupo de judíos allí para reconstruir el templo 80 años después vuelve Esdras aparece Esdras para reconstruir todo lo que es la vida religiosa y hacer un avivamiento religioso, acomodar las escrituras acomodar a los sacerdotes, a los levitas y un tiempo después de esa salida unos 13 años va Neemías y aparece Neemías y Neemías va con la misión de reconstruir el muro ahora empiezan a reconstruir y entonces vemos ahí capítulo 1 que Neemías ora después capítulo 2 vuelve empiezan toda la reconstrucción y vamos a ir a detenernos en el capítulo 4 y vamos a leer ahí en el capítulo 4 los versículos van a ir apareciendo allí igual porque empiezan a enfrentar algunos problemas fíjense, dice Neemías capítulo 4 mientras buscamos escuchamos ahí el sonido de la Biblia siempre es mejor y si no pueden mirar la pantalla no hay problema es bueno que miren también sus Biblias pero empieza el capítulo 4 diciendo cuando yo Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera eso es carnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acabarán en un día? ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará versículo 4 oh yo Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban versículo 6 edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes a ver si se agrupan un poco más los Amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los puertillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche versículo 10 y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvierais ellos caerán sobre vosotros entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y de los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos versículo 14 después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordados del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea versículo 19 y 20 dice y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados del muro lejos unos de otros en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros y saben esta mañana quiero decirles que el desánimo es un enemigo al que debemos enfrentar para que no nos destruya vamos ahora querido Dios te agradecemos en esta mañana Señor estamos en una parte del año Dios donde estamos cansados quizás y pues podemos ser objeto Señor del ataque Señor del desánimo Señor ayúdanos Señor a cuidarnos entre nosotros Dios como hizo el pueblo Israel y que por medio de tu palabra Señor podamos salir animados y edificados en esta mañana gracias te damos en nombre de Cristo Jesús amén muy bien vamos a ver dos cosas del desánimo que nos vamos a separar en dos cada una va a tener algunos puntos intermedios pero vamos a empezar con las causas que vemos allí y la primera causa que encontramos allí es fuerzas escasas dice el versículo 10 allí dijo Judá la fuerza de los acarreadores se ha debilitado ahora es interesante lo que dice el versículo 6 si se acuerdan que el leimo dice edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada dice hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar saben la primera el primer problema que tenemos cuando nos empezamos a desanimar y que tenemos que tener en cuenta es el cansancio dice acá que los judíos estuvieron trabajando con ánimo y llegaron a la mitad sin embargo dice que se cansaron y dejaron de edificar ahora saben una cosa eso es muy importante fíjense este versículo muy interesante de primera reyes capítulo 19 4 Elías dice Elías dice y él fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya o Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres ahora saben vemos a Elías en unos capítulos anteriores teniendo una gran victoria espiritual y después empieza a ser un gran hombre teniéndole miedo a una mujer empieza a escapar y dice que caminó un día hasta Berseba estaba muy cansado ya no quería saber más nada entonces dice que se desanimó o sea es normal que nosotros en esta época del año estemos desanimados sobre todo que empiezan los para los que estudian empiezan los parciales y dentro de 15 días los finales alguno me quiere matar ya y ya pasó todo el año y todo el trabajo y la rutina y es lógico las fuerzas empiezan a escasear y el ánimo empieza a llegar entonces ya decimos no, no listo no llego más después vamos a volver allí pero no solo fuerzas escasas sino también falsas expectativas ahora miren lo que dice el versículo 10 también dice allí el escombro es mucho dice ahora se ven en el versículo 6 ellos dijimos que ellos habían construido hasta la mitad sin embargo ellos ya no miraban lo que habían construido sino todo lo que les faltaba ¿si? construir ahora se ven el problema de las expectativas de que a veces nos hacemos idea de ciertas cosas que después no son así tres áreas básicamente son las que nos desaniman nos desanima la plata ¿si? que nos falta obvio cuando te sobra nunca te desanimas pero te falta la plata te desanimas no llego y no puedo comprar esto y no me alcanza para aquello nos desaniman los problemas todos tenemos problemas pero algunos los desaniman de una manera de otra y nos desaniman las personas ¿pero saben cuál es el problema? el problema que nos hacemos expectativas por algunas personas y hasta por nosotros mismos que no son correctas miren un versículo interesante está en Hechos capítulo 14 miren lo que dice la nueva versión internacional al respecto Pablo y Bernabé llegan a Derme y a Listra ¿si? ellos hacen un milagro sanan a una persona y entonces se arma un alboroto en la ciudad y todas las personas ahí la gente va corriendo miren lo que dice el versículo 11 al ver lo que Pablo había hecho la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos toda la gente así decía son dioses son dioses son dioses dice a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque era el que dirigía la palabra versículo 13 el sacerdote de Zeus el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad llevó toros y guirnalas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios ¿si? piensen piensen esto la gente decía dioses vinieron a la ciudad vamos tremenda expectativa vamos a ver vinieron los dioses dice versículo 19 fíjense unos versículos más atrás dice en eso llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto pará pará mire mire primero primero son dioses vamos grande son este me va a salvar este me va a bendecir este es un campeón lo voy a perseguir a todas partes en los cientos minutos o no sé un día lo querían apedrear primero le querían hacer un monumento después con ese monumento le tiraron las piedras ¿sabes? las expectativas son un problema y a veces nos desanimamos por poner nuestra vida en relación a lo que las personas piensan o las personas hacen pero hermano quiero decirle algo las personas cambian de opinión y hoy te pueden querer hacer un monumento y mañana con ese monumento que te hicieron te van a tirar las piedras pero también puede ser al revés con las piedras que te tiran hoy mañana te hacen un monumento pero ¿sabes? las expectativas nos desaniman después vamos a volver a hablar un poco de esto pero una tercera causa del desánimo es fuego enemigo fuego enemigo los primeros versículos miren como empieza burla dice cuando yo Zambalat hizo escárnio de los judíos la palabra escárnio es burlas bajas es burlarse es mirar a una persona y descubrir la parte más débil y burlarse ¿sí? mentira versículo 2 dice dice que habló delante de sus hermanos dice ¿qué hacen estos débiles judíos? se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día y resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas mentira fíjense como nos desaniman esas cosas menosprecio dice y estaban junto a él Tobías a Monita y les dijo lo que ellos se edifican del muro de piedra si subiera una zorra chiquitita así lo derribará pero no pararon ahí dice ahí amenazas cuando vieron que no sustía afecto versículo 7 dice pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobías y los árabes los amonitas y los de Adot que los muros de Jerusalén eran reparados dice conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra una de las cosas que más nos desaniman en la vida son los dardos del enemigo son las palabras una forma fundamental la murmuración la mentira la crítica y es un arma que el diablo utiliza mucho desde afuera pero a veces también que en el diablo utiliza y se mete entre nosotros y empezamos a tirarnos entre nosotros miren miren esto es un B-52 de la segunda guerra mundial todavía se siguen usando estos bombardeos durante la segunda guerra mundial eran muy eficaces destruyendo ciudades pero saben el espíritu de las personas el ánimo de las personas aunque veía los bombardeos y la destrucción no era muy apocado todavía porque costaba llegar la noticia entre un lugar y otro entonces utilizaban algo que es esto miren son panfletos este es un panfleto francés tirado sobre la ciudad de Dresde en 1943 este es un panfleto alemán tirado sobre algunas ciudades inglesas antes de lo que se llamaba la guerra del Atlántico este es un panfleto japonés tirado sobre las islas filipinas diciendo fuera fuera va a haber muerte y destrucción váyanse ¿sabes? que el diablo no precisamente bombardea cuando quiere destruirnos sino que empieza con la guerra psicológica con los panfletos y entonces empieza con las mentiras con la murmuración con el menosprecio y eso causa mucho desánimo no hace falta que haga ponga una bomba y haga volar todo con los panfletos ya empieza a destruir ¿sabes hermanos? no permitamos que el desánimo gane la batalla ¿sí? si estamos cansados procuremos descansar si estamos siendo escuchando algo que no nos conviene pues digamos hasta acá pero ¿saben? no nos vamos a quedar ahí con las causas sino que también vamos a ver la cura ¿sí? la cura y algunos versículos interesantes lo primero que vamos a ver para curar o en esos capítulos del capítulo 4 es fortalecer el espíritu ¿qué hicieron ellos? estaban desanimados llegaron a la mitad y dijeron no podemos no podemos lo primero que hicieron y que tenemos que hacer nosotros también es fortalecer el espíritu fíjense lo que hizo primero dice versículo 4 oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio versículo 9 dice entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche ¿saben cómo hicieron para fortalecer el espíritu? oraron y saben ahí comienza la solución para el desánimo ¿está mal que nos desanimemos? no, no está mal el problema es que el desánimo traiga otras consecuencias que son más desastrosas nuestra destrucción ¿sí? pero lo primero que hicieron ellos fue orar dijeron Señor por favor líbranos de los panfletos quema los panfletos antes que lleguen a nosotros y saben es interesante que lo primero que debemos hacer para fortalecer el espíritu es orar si estás sintiéndote que las fuerzas están faltando oremos primero para poder descansar pero también para que Dios nos ayude contra aquellas cosas que nos están desanimando pero hicieron algo más miren lo que dice el versículo 14 después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordados del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestras hijas y por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas para fortalecer el espíritu no solo oraron sino también dice recordaron y recordaron tres cosas mirá recordaron que estaban haciendo allí dice trabajar ¿qué vinieron a hacer? ¿vinieron de vacaciones? ¿vinieron a disfrutar del templo? ¿vinieron de vacaciones al mar muerto o al mar mediterráneo que estaba cerquita? no, no, no vinieron a trabajar y le dice vamos a trabajar pero recordaron algo más dice ¿quién es? Dios dice acordados del Señor grande y temible es cuando sintamos que estamos quedándonos sin fuerza primero recordamos ¿qué estamos haciendo acá? estamos sirviendo a Dios llevando a la palabra a un mundo que se pierde ayudando a las personas que necesitan de Dios pero acordémonos ¿quién es Dios? dice Dios es grande y temible pregunta ¿cómo es nuestro Dios? nuestro Dios es más grande que cualquier problema que los pueda desanimar recordar pero también dice recordar por quién estaban trabajando dice por nuestro pueblo o sea nuestros hermanos por nuestra familia por nuestras mujeres y por nuestras cosas ¿saben? son cosas básicas que tenemos que recordar cuando nos estamos desanimando ¿qué estamos haciendo acá? porque si no estamos involucrados en las cosas de Dios no hace falta me desanimo no pierdo nada ¿quién es Dios? grande y temible más fuerte que cualquier problema cualquier panfleto que pueda leer ¿por qué estoy acá? sigo adelante cualquier cosa que hagamos no solamente las cosas espirituales estás estudiando estás trabajando estás con un proyecto en el futuro ¿por quién lo haces? ¿por vos solo? y no perdemos nada pero es por la familia por la iglesia por mi esposa por mis hijos y por las personas que puedo ayudar recordaron oraron y recordaron y dice versículo 15 muy interesante cuando lo entendimos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea y su espíritu ya estaba fuerte ¿por qué? porque oraron y recordaron pero dice lo tuvimos que entender o sea tenemos que entender que debemos fortalecer el espíritu orando pero también recordando qué estamos haciendo para quién lo estamos haciendo y a quién estamos sirviendo pero algo más que debemos hacer no solo fortalecer el espíritu sino también formatear las expectativas ahora dice que ellos dijeron el escombro es mucho ahora cuando alguien formatea yo cuando traigo los mensajes al powerpoint primero formateo la memoria si está toda vacía y lo tiene ¿qué es formatear? formatear es borrar para poder poner cosas nuevas y eso es lo que ellos tenían que hacer ¿qué es eso? ¿qué es eso? un vaso ¿está lleno o está vacío? ¿está lleno o está vacío? el positivo diría está lleno o está la mitad el negativo diría está medio vacío el oportunista se tomaría el agua el práctico diría buscar más agua el conspiranoico diría ¿quién se tomó la otra mitad? ¿sabe? depende cómo veamos el vaso son nuestras expectativas el pueblo dijo podemos construir vamos vamos que se puede y tuvo ánimo y llegó hasta la mitad como el vaso y después empezaron no, no, no pará nos falta la otra mitad y otro en vez de decir no, no ya llegamos hasta la mitad te va a pasar porque las carreras largas son 45 materias y metí 16 me falta pero ya metiste 16 ya estamos en octubre todo lo que trabajamos y me faltan dos meses tres meses para las vacaciones pero ya pasaste nueve meses no, ya estamos en noviembre 11 meses y no te pasó nada ¿sabés? fíjense lo que dice Job capítulo 4 con respecto a las expectativas dice la nueva traducción viviente versículo 3 el ifaz le habla a Job porque Job estaba pasando por un problema entendamos que parten de una premisa errada que el que le va mal es porque está en pecado por eso el ifaz tiene este razonamiento pero dice antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles eso le dice Job tus palabras daban apoyo a los que caían animabas a los de rodillas temblorosas pero miren como cambia la expectativa de algunas personas sin embargo ahora que las desgracias te acosan te desalientas te llenas de miedo cuando te afectan a ti saben hermanos miren alguien dijo lo siguiente las apariencias no engañan las que engañan son las expectativas saben hermanos por ahí nos decepcionamos o nos desanimamos porque pensamos que la vida cristiana era una cosa que después resultó no ser porque a veces decimos bueno mi versículo favorito es todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces si yo estoy en la iglesia sirviendo a Dios nada malo me va a pasar voy a ser bendecido por Dios y voy a ser prosperado y después entonces decimos y te animo y dale y vení y te invito y vamos para acá y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y hacemos esto y dice Job tú eras así dice sin embargo tus expectativas tienen que ser diferentes porque ahora que las cosas malas te pasa te estás desanimando también hermanos tenemos que ser realistas en nuestras expectativas ni ser pesimistas diciendo está medio vacío el vaso uuuh no llegamos solo hasta la mitad nos falta un montón ni ser demasiado optimistas y decir no va a pasar nada vamos para adelante ¿sabes? Neemías hizo una planificación detallada y cuidadosa oró pero también planificó él nos dijo vamos a construir Dios nos va a ayudar vamos vamos todo al muro dijo planifiquemos y oremos miramos las cosas que pueden pasar y miramos las que no no pensemos que porque estamos sirviendo a Dios nos va a pasar todo lo bueno pero tampoco pensemos que tenemos que ser unos mártires ahí tirados flagelados diciendo por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa expectativas debemos formatear las cerdas todas de vuelta y eso es lo que el pueblo israel debía hacer llegamos hasta la mitad son muchos los escombros pero ya sacamos mucho también nos falta mucho pero hicimos mucho también formatear las expectativas pero también una tercera cura formar un equipo formar un equipo dice versículo 15 entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas escudos arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada versículo 18 dice y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí versículo 19 y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros versículo 20 en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros ¿saben? una de las cosas que ayudan para vencer el desánimo es formar un equipo ¿vieron lo que hice? fueron atacados por el diablo se desanimaron empezaron a luchar contra ellas por eso y lo primero que hicieron fue formar un equipo dice cada uno empezó a hacer las cosas que debía hacer cada uno y algunos iban con los arcos con las espadas otros con las lanzas y los acarreadores acarreaban y los que levantaban el muro levantaban el muro y los guardaban y la mitad trabajaba y la otra mitad cuidaba formar un equipo y es interesante porque dice que el que tocaba la trompeta estaba junto a él y que cuando escucharan el sonido de la trompeta aunque estén lejos vengan todos a juntarse ¿saben qué pasa cuando nos desanimamos? nos borramos desaparecemos del mundo de los vivos y lo primero que tenemos que hacer es cuando estamos desanimados juntarnos formar un equipo buscar un grupo pequeño que nos cuide venir a las reuniones reunión femenina reunión de jóvenes alentarnos ¿saben por qué? miren fíjense nuestras obligaciones que ya las conocemos pero ¿eh? bueno se quedó quieto no importa primera tesalonesense 5.11 la traducción del lenguaje actual dice por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como allá lo están haciendo otro mandato más hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25 un versículo bastante conocido pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones versículo 25 no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca un versículo más interesante un pasaje más bien largo vamos ahí si quieren ayudarme a buscar primera corintios capítulo 12 total no importa porque dice no está en la pantalla primera corintios capítulo 12 esto lo recordé esta mañana fíjense formar un equipo dice primera corintios 12 versículo 12 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son unos un solo cuerpo así también Cristo versículo 20 dice pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo versículo 22 antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios versículo 22 versículo 25 ahora dice para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan versículo 27 vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular ¿saben? hermanos la mejor forma de combatir el desánimo es formar un equipo ¿saben qué dice la Biblia? que tenemos una responsabilidad con el otro dice la Biblia somos un cuerpo y aunque somos muchos miembros todos distintos uno de otro dice los más débiles los que parecen más débiles son los más necesarios y dice que nuestra obligación es alentarnos todo el tiempo posible sobre todo dice cuando sabemos que Cristo vuelve pronto pero ¿sabes? algo fundamental dice no dejando de congregarnos porque ¿sabes? el desánimo pasa a ser una depresión y ya eso es crónico y a veces necesita un tratamiento médico pero ¿sabes? tenemos posibilidad de frenar el desánimo en el momento que estamos diciendo no se puede no se puede ¿saben? termino con una historia una vez hubo una venta de garage ah, es cierto que no tengo más una venta de garage dice en esa venta de garage alguien vendía las herramientas sus herramientas ahora el que hacía la venta de garage y el que vendía las herramientas era el diablo sigue en mi historia el diablo habla también hay un libro de C.S. Lewis que se llama carta del diablo a su sobrino así que pueden buscar y leer pero esta historia dice así hace un tiempo atrás Satanás realizó una venta de garage así estaban parados en pequeños grupos todas sus brillantes baratijas tenía herramientas que ayudaban a romper a malograr también había lentes de aumento para aumentar la propia importancia y que si mirabas para el otro lado podías usarlo para disminuir a los demás o incluso a uno mismo contra la pared estaba la usual variedad de implementos de jardinería con la garantía de hacer crecer la soberbia el rastrillo el desprecio la pala de los celos para cavar un hoyo entre uno y el prójimo las herramientas del chismo y la calumnia del egoísmo la apatía todos estos utensilios eran agradables a la vista y venían llenos de promesas y garantías de prosperidad los precios bueno claro está no sabía de error la inflación no eran no eran muy baratos dice pero no había que preocuparse tenían grandes facilidades de pago para todos los clientes llévelo a casa decía el diablo úselo no se preocupe cómo lo pagará más tarde usted va a ver que van a dar buenos frutos y me lo va a agradecer decía el diablo pero el visitante fue recorriendo y notó que en un rincón allí lejano había una herramienta que estaba muy gastada que se ve que estaba muy usada y cuando se acercó le preguntó al diablo ¿y esa cuánto vale? no, no esa es carísima pero no la vendo ¿por qué? porque esa es la herramienta que más uso porque es la que uso para abrir todas las otras maldades y para usar todas las otras herramientas que ves acá esa herramienta es la herramienta del desánimo ¿sabés? hoy en día el diablo sigue usando esa herramienta pequeña común que todos podemos experimentar que es el desánimo y saben debemos entender que cualquiera puede desanimarse no está mal desanimarse pero si no actuamos rápido el desánimo termina en depresión ya tenemos que empezar cuando tenemos una duda tenemos una duda después nos detenemos cuando nos detenemos nos desanimamos y el desanimamos el desanimarnos después trae la depresión y eso ya es más difícil resolverlo pero saben primero debemos fortalecer el espíritu oremos oremos unos por otros pero oremos para que no seamos desanimados porque el diablo no aproveche nuestro desánimo para destruirnos pero recordemos ¿qué estamos haciendo acá? ¿quién es nuestro Dios? y para quién trabajamos pero también formemos un equipo no nos quedemos en nuestras casas a lamernos las heridas y decir yo pobre de mí no puedo busquemos un lugar para juntarnos grupos pequeños esta semana vi que grupos pequeños por pantalla había no sé cómo hacían para abrazarse ponían un celular contra el otro pero igual de cualquier manera juntarse pero ¿por qué nos juntamos? nos juntamos porque nos interesa el otro porque podemos ayudar al otro porque tenemos algo que hacer en la vida del otro y somos responsables por el otro formemos un equipo ¿saben? no vayamos a la venta de garaz del diablo porque en la entrada te reparten panfletos vamos ahora querido Dios te agradecemos en esta mañana señor porque podemos animarnos señor formamos un equipo y es el equipo ganador señor estamos del lado de la victoria porque Cristo nos salvó ayúdanos señor a comprender cuando estamos desanimándonos señor y a juntarnos y a buscar ayuda señor y ayudar a otros en un cuerpo todos los miembros son necesarios señor te pedimos que en esta mañana podamos disfrutar señor de este hermoso día y podamos pasar un tiempo contigo también y recordar las cosas que tú nos has enseñado gracias por todo en nombre de Cristo Jesús Amén tenemos una música especial gracias gracias gracias